No, que después estamos Tres semanas esperando Yo creo que entendí Me va a salir mejor Pero si querés no probamos Bueno, ahí están viendo Tengo que cambiar ¿Cómo era esto? Tengo que cambiar Bueno, la clase de hoy El teórico de hoy Vamos a hablar de sustentabilidad Que es el tema del curso Pero la vinculación con arquitectura O sea, vamos a hacer una bajada Más hacia lo específico Que tiene que ver con nuestro campo disciplinar Entonces vamos a estar revisando Algunas cuestiones de sustentabilidad Vinculada al proyecto Como herramienta por excelencia Dentro de nuestra disciplina Y algunas manifestaciones proyectuales Que entendemos que van en el camino En el sentido de lo que debería ser Una consideración Hacia cuestiones vinculadas con la sustentabilidad Siempre tratamos de traer esto como mapa Acuérdense que esto lo usamos Como una especie de guía De las clases que van sucediendo En la clase 1 En la clase 1 vimos temas de ambiente En general En la clase 2 temas de sustentabilidad En general también Sin vincularlo fuertemente todavía con la disciplina La clase 3 sistemas La clase 4 actores Que están por acá Y en la clase de hoy Vamos a hacer el vínculo Entre sustentabilidad y arquitectura Desde una concepción de lógicas Distintas lógicas Que se manifiestan En el hacer de la arquitectura Vinculadas a distintas dimensiones De la sustentabilidad Esto completa de alguna forma El mapa En términos generales De la primera parte del curso Vamos a hablar de Primero sustentabilidad y proyecto Como es tarde No vamos a hacer preguntas muy profundas Vamos a hacer preguntas más livianitas Y les voy a preguntar ¿Por qué las naranjas son esféricas? ¿Por qué les parece que las naranjas son esféricas? Perfecto ¿Que crecen de forma uniforme Hace todos los estados? Por la semilla, claro Decía Caterin por las semillas ¿Por qué? ¿Crecen de forma uniforme? Ok ¿Pero por qué? No sé si me ocurre Por la semilla o algo así Pero ni idea Por la forma de la semilla Tiene que ver con las semillas Pero hay algo en particular ¿Alguien más se le ocurre algo? ¿Algún patrón de la naranjas? Por la discesión Ah no, decía bla bla Por la distribución De las semillas ¿Por qué genética de la fruta? Porque la protegen a las semillas Puede ser que sea como la forma más uniforme De que te lleguen nutrientes A todo el fruto A toda la naranja Tiene que ver con la forma Tiene que ver con algo que dijo Giselle Dijiste Giselle algo de la protegen ¿No? No No, yo dije Yo dije Beatriz Beatriz Bien Bueno, efectivamente Tiene que ver con muchas de las cosas Que ustedes están diciendo Y en realidad A ver Desde el punto de vista De quienes estudian esto Que como Rama del conocimiento Se llama biomimética Entender las cuestiones Que hacen Al funcionamiento De la naturaleza Fíjense que Desde el punto de vista De las semillas Que es La forma de reproducirse De la naranja Hay una función De protección Y hay una función De protección Asociada a la forma Porque con esa forma Puede tener El máximo volumen Para albergar Esas semillas Con la mínima superficie Posible Esto quiere decir Que la superficie Que quede apuesta A un ataque de un pájaro A cualquier agente externo Va a ser la mínima posible Y esto lo vamos a ver En muchas cuestiones De la naturaleza En todas De hecho O sea Esta rama de conocimiento La biomimética En realidad nos muestra Que en los procesos naturales Siempre hay funciones De optimización Porque no hay No hay Funciones De desperdicio O sea Siempre se tiende En la naturaleza Buscar las formas Más eficientes Las soluciones Más eficientes Para tener El mismo consumo De recursos Y de energía Entonces eso Lo vamos a ver Manifestado En distintas cosas Por ejemplo En cuestiones físicas Esta misma forma Bueno Por la gravedad Que se ejerce Hacia el centro De la tierra La forma La forma De esta tierra Va a ser redonda O en una burbuja De jabón La estabilidad Que se produce Porque cada punto De esta burbuja Tiene la misma tensión Superficial De alguna manera Esta Esta cuestión De la naturaleza Es una primera elección Para entender Algo A lo que vamos a llegar Que tiene que ver Con lo que nosotros Hacemos Cuando nosotros Vemos esto En clave De los Climas Y de los biomas Del planeta Esto estudiábamos Muchas veces En el liceo Los distintos Biomas del planeta La tundra Taiga Desierto Estepa Vamos a ver Que en realidad Esa naturaleza Y esas fuerzas De la naturaleza Ese ambiente Al que estamos sometidos Bueno También es un modelador Espacial Del soporte Natural En este caso En el que vivimos Acá vemos los niveles O sea Los primeros niveles De este espacio Vean el mineral El vegetal Y el animal Vamos a ver Que la relación Por ejemplo Que se establece Entre la temperatura Y las precipitaciones Van a hacer Que nosotros Tengamos Una determinada Vegetación Y no otra Nosotros estamos acá En pradera Y estamos acá Tiene que ver Justamente Con un equilibrio Exacto Entre La combinación De las precipitaciones Y la temperatura Que hace que Nuestro espacio Natural Se haya moldeado De esa manera Y de no otra Y no de otra Perdón Cuando nosotros Entendemos eso Y entendemos A la naturaleza Como un modelador Del espacio Las fuerzas De la naturaleza Que actúan Bueno Lo podemos llevar A distintos niveles Podemos seguir avanzando Y entender que También Desde el punto De vista De las etnologías Y las antropometrías De los distintos Habitantes Del planeta Esas fuerzas Fueron moldeando Las formas De nuestros cuerpos Los colores De la piel Los rasgos De los ojos Las características De la fisonomía Un montón de cosas Hacen que nosotros También Hayamos estado Submetidos A esas enormes Fuerzas De la naturaleza Y si seguimos Avanzando Vamos a encontrar En un nivel 6 Que la vestimenta Que tenemos Normalmente Bueno También Responden Sus orígenes Sus Versiones Más tradicionales Más vernáculas Responde también A un tema De Adaptación Y de De mejor Habitar Determinados Contextos Y climas En la tierra Obviamente Eso después Se mezcla Con factores Sociales Culturales Religiosos Y un montón De cosas Ustedes ya saben Pero La esencia De entender Esto Como Una respuesta Más Al ambiente Al que estamos Sometidos Cuando vemos Determinadas Vestimentas Que tienen que ver O que manejan De una determinada Forma La radiación solar Los turbantes Las túnicas Bueno Todo eso también Tenía En su origen Una respuesta O era una respuesta A forzantes Del medio En el que Habitábamos Y obviamente Si seguimos Ese relato Vamos a llegar A la arquitectura Que es nuestra Por muchos Considerada Nuestra tercera piel Cuando vemos Por ejemplo Realidad A esos lugares ¿Qué en particular De los materiales Por ejemplo La accesibilidad ¿No? De tener Los recursos Para obtenerlos Los recursos Para obtenerlos La accesibilidad También uno podría decir Bueno En realidad El iglú Está hecho De hielo Tiene una Alta composición De aire Y eso actúa Como un material Muy aislante Con lo cual Hay también Hay una relación Con el medio En el que Al que está sometido ¿Qué más? ¿Qué más ven? La forma La forma ¿Qué ven en la forma? La forma Para Soportar Las inclemencias Del clima Bien Y eso Como una sección Y que se va Como un material Y dormir ¿No? La altura De los techos La altura De los techos Muy bien No sé quién fue Lucía Creo que fue ¿Qué pasa Con la altura De los techos Lucía? Cuanto más seco Y más caloroso Es el clima El techo es más alto Y hasta cierto punto Creo que es más en punta Para que salga el calor Desde un punto concentrado Muy bien Y en el caso De los iglú Son como Más No sé si son medios círculos Creo que no son Medias esferas Creo que tienen otra forma Pero Y son techos bajitos Así que el calor Se concentra Muy bien Perfecto Lucía Fíjense La escala De la persona En relación Al hábitat Que se está generando A partir de la arquitectura En el iglú Es casi De una relación De uno a uno En las malocas Fíjense Lo que es la altura De la puerta Frente a la altura De esto Entonces Si vamos a entender Esto desde el punto De vista De la relación Con la naturaleza Fíjense lo que sucede Los registros Que hay De temperaturas Medias En lugares Lugares como El Amazonas Frente a lugares Como Los esquimales Los inuit Los iglús De los inuits Fíjense Casi todo Lo que dijeron Creo que todo Lo que Teníamos que ver Estuvo Dicho Estuvo Considerado A medida que La temperatura Disminuye Obviamente Yo voy a tener Espacios Mucho más Acotados Porque eso Me va a permitir En ese caso Por ejemplo De los iglús Calefaccionarlo Mucho más rápido Y al revés En climas Donde yo tengo Mucha temperatura Voy a necesitar Espacios Más grandes Más amplios Para evitar Sobrecalentamientos Pero también Hay una relación Con las lluvias O sea Fíjense La inclinación De los techos No es casual Nada es casual En esta lógica De arquitectura Sin arquitectos ¿No? Donde Todo guardaba Una íntima relación Con estos fenómenos De la naturaleza Fíjense Cómo la inclinación De esos techos Va disminuyendo Porque en realidad Las precipitaciones Van disminuyendo Hasta llegar Al extremo A un extremo Climático Como este Donde Lo que vemos Es de vuelta A la naranja Esto Es lo mismo Es el mismo Principio Por el cual Yo voy a tener El máximo Espacio habitable Con el mínimo Con la mínima Envolvente O el mínimo Perímetro Que es El contacto Con el espacio Exterior Y por ende El lugar Por donde voy a tener Pérdidas De ese Ambiente Que quiero controlar Entonces Nada de esto Es casualidad Y hubo un momento De la historia En el cual Nosotros guardábamos Una profunda Relación Con las fuerzas De la naturaleza Del clima Con la localidad Con la materialidad Y con todo lo que Ustedes muy bien Fueron contando Si nosotros Hacemos Ese ejercicio Y lo extrapolamos Vamos a ver Que en esta Arquitectura Vernácula Como decía Sin arquitectos Todavía no En muchos De estos casos No existía La figura Del arquitecto A ver ¿Quién Me puede decir Dónde es esto? Más o menos Grecia Grecia Ok Grecia ¿Quién Me puede decir Dónde es esto? Más o menos ¿A qué les da? Fiji Alguna cosa Fiji Bueno Algo tropical Lluvioso Oceanía Asia Birmania Bueno Podría ser ¿Y por qué Pueden hacer eso? Porque ustedes Pueden reconocer Vamos a Develar Esto es En Indonesia Esto es Efectivamente En Grecia ¿Por qué Ustedes Pueden saber Dónde es Cada una Bueno No cada una Pero por qué Pueden saber Reconocer A qué ambiente Pertenece Y un poco Por su forma Y por su forma De construir Las técnicas Su forma Las técnicas Todo lo que veníamos Hablando Cuando vemos Esta arquitectura Vernácula ¿Cómo? La materialidad También También Cuando vemos Esta arquitectura Vernácula Vemos Que en realidad Por ensayo Y error Se llega A estos Arquetipos A estas Formas Que son La máxima Expresión En términos De manejo De la energía Y que cada una De vuelta Guarda una relación Con los forzantes Y con los Las Condiciones A las que está Sometido Entonces Si Grecia Tiene esta imagen En realidad Tiene que ver Con los altos niveles De radiación Y sus colores blancos Son para reflejar Si Indonesia Tiene esta forma Y estos techos Es porque Tiene muchísimas Precipitaciones En muy poco tiempo O Si estas Arquitecturas De tierra En África Se construyen Con esos materiales Es porque En África Las La amplitud O sea La diferencia Entre las mínimas Y las máximas Es muy alta Y la tierra Puede Responder muy bien A esas A esas diferencias Todo esto Que nosotros Podemos seguir Analizando Y para cada uno Va a tener una explicación Y una lógica Si hacemos Un salto En la historia Hubo un momento En el que Pasamos de eso A esto Llegamos A un momento Mediados del siglo pasado Donde Nosotros le llamamos Arquitectura Desclimatizada Entonces Ahora vamos a hacer El mismo ejercicio ¿Quién me puede decir ¿Dónde es este edificio? Nadie En un país En un país Primer mundista En un país Primer mundista En un país Primer mundista Ok Parece Nueva York Parece Nueva York Ok ¿Y este? Y también Por ahí Por la vuelta Y también No van a poder Nunca van a poder Y si pueden Es porque Le invocan O porque Conocen el edificio Pero si no No van a poder Y hablando De países Primer mundistas Esto Es en Uruguay En el shopping En la zona World Trade Center No van a poder Reconocerlo Porque en realidad Hubo un momento De la historia En el cual A partir de ciertas Condiciones Que se dieron Abundancia De algunos Recursos fósiles Despedes técnicos Positivismo O sea La convicción De que todo Lo íbamos a poder Resolver Con tecnología Y que los problemas Que iban surgiendo Se iban a poder resolver En el cual De todo esto Que teníamos Nos olvidamos O sea Acá no hay respuestas Acordes A ningún tipo De clima Porque todos Los climas De esos edificios En el interior Son iguales A partir de máquinas Que nos permiten Acondicionarlos De una determinada Manera No hay Preocupaciones Por las profundidades De las plantas Porque Tenemos sistemas De luz artificial Que nos van a permitir También Acondicionarlos Como nosotros Necesitemos Y fíjense Acá dice En este relato De arquitectura Desclimatizada Con certificación O sea Así como ustedes Cuando compran Un calefón O una heladera Vieron que tienen Una etiqueta Que les dice A, B, C Les dice El rango Bueno Los edificios También se etiquetan Y muchos De estos ejemplos En realidad Son certificados Eso quiere decir Que tienen Determinadas condiciones En relación Al manejo De la energía Al manejo Del agua Pero eso Quiere decir Que en realidad Guardan una relación Con el medio Guardan una relación Con la materialidad Y bueno Capaz que no Este edificio Es uno de los Que tiene Mejor puntuación En un sistema De certificación Que se llama LEED Es el segundo Mejor puntuado Y en realidad No hay acá Una respuesta A la localidad A la materialidad A las orientaciones A los usuarios A la cultura A nada de eso Entonces Si se acuerdan En una de las clases Que habíamos trabajado El tema De sustentabilidad Habíamos visto Este esquema Desde el punto De vista Ético Desde el punto De partida Ético Hay un Tratar de entender Las relaciones Sociedad Naturaleza Que a nosotros Como curso Nos interesa Particularmente O sea Cómo nosotros Estamos viendo El Desarrollo De nuestras sociedades Desde este punto De vista Y esta dicotomía Relación Entre sociedad Y naturaleza Nosotros podemos Estar En esta mirada Donde la naturaleza Impone El criterio De comportamiento Social O sea Sometidos A las leyes De la naturaleza Entendiendo Que somos Una especie Más De un montón De otras especies De las cuales Aprendemos De las cuales Nos beneficiamos Y ellas De nosotros En una relación Mucho más horizontal O podemos Estar en esta mirada Ecológica Donde nosotros Somos la punta De la pirámide Y todo lo demás Está a nuestro servicio Lo que nosotros Estamos transitando O sea El momento De la historia En el que estamos Transitando De alguna forma Está tratando De hacer Una reversión De este modelo Que es el imperante Hacia estos modelos Tratar de abandonar Este esquema Para pasar a este otro Y eso es un punto Importante Y esto se refleja En todas Las disciplinas Arquitectura Medicina En todo Vamos a tratar Desde la postura De la sustentabilidad De estar haciendo Esta transición De un modelo Hacia el otro Cuando nosotros Eso lo vemos Desde el punto De vista De el pensamiento Ambiental Estas posturas Se traducen En algunas Corrientes O en algunos grupos Acá vemos Representados Con una caricatura Mostramos Un poco Los extremos Desde este Punto de partida De dicotomía Sociedad De naturaleza Van a ver Pensamientos Que suscriben A una lógica Antropocentrista O sea Donde El hombre Es el centro Hasta una lógica Ecocentrista Donde la naturaleza Es el centro Y dentro de eso Se distribuyen Un montón De distintas Corrientes Acá les trajimos Algunas Pero Los ecologistas Profundos En un extremo Más radical Hacia el ecocentrismo Los tecnófobos De alguna manera El tecnófobo Tiene un rechazo De la tecnología Por lo menos De la alta tecnología Porque tecnologías Son todas Pero de las tecnologías De punta Mientras que En el otro extremo Los tecnófilos Los amantes De la tecnología Podemos ver Por ejemplo Los cornucopianos Los cornucopianos En el fondo Son Una corriente Que piensa Que No hay una crisis ¿Se acuerdan Todo lo que habíamos hablado De los límites planetarios De las sobrecargas Que estamos expuestos Y demás? Bueno Los cornucopianos Piensan que Desde ese punto de vista O no hay una crisis O si hay una crisis La tecnología Que tenemos O que vamos a desarrollar La va a poder resolver Esos son De alguna manera Extremos opuestos Que definen Grados de sustentabilidad Desde el punto de vista Del pensamiento ambiental ¿Hasta ahí? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Van siguiendo? ¿Chas? ¿Hormigón armado? Vamos siguiendo ¿Hormigón armado? ¿Qué pasó Con el hormigón Esteban? ¿Es el capitalismo Por sus materiales? Ah bueno Viene de antes Creo Vamos siguiendo Seguimos entonces Esa misma Caricatura Nosotros la podríamos usar Para entender Distintas Posturas En relación A la arquitectura Y sustentabilidad Entonces Cuando vemos esto Vamos a ver Que hay distintas Posturas Y distintas Manifestaciones Que hacen A la lógica De la sustentabilidad O a tratar De De incorporarnos A ese discurso De sustentabilidad Que de alguna manera Guardan relación Con lo anterior O sea Que yo voy a tener Desde extremos Como el ecocéntrico Hasta extremos Como el ecotécnico Donde Todavía Desde nuestra disciplina Es más difícil No es como En el anterior Donde yo puedo decir Esto es una sustentabilidad Fuerte Muy fuerte Todavía no podemos Hacer eso O sea Estamos en un momento De la historia En el cual Recién estamos Como en condiciones De armar Grandes paquetes Y como Por ahora Solo podemos Armar grandes paquetes De alguna forma Hay Extremos Que siguen Estando Bajo este Gran paraguas De la sustentabilidad Pero sus miradas Son muy distintas La forma Que tienen de ver La manifestación De la arquitectura En este caso Desde el punto de vista De la sustentabilidad Es muy distinta ¿Se acuerdan Que cuando hablamos De sustentabilidad Hablamos de que Es un concepto En construcción De que Por definición Débil Se volvía Polisémico Y eso permitía Albergar muchas posturas Bueno Eso pasa Hoy en día En la arquitectura Entonces Lo que queremos Hacer con esta clase Es entender Cuáles son las lógicas Que hay detrás De estos grandes grupos Fíjense que Los dos ejemplos Que están acá Son los dos de Uruguay Esto es la escuela Sustentable En Jauregui Berri Y esto es En En Zona América ¿No? En Zona América Se me fue el nombre Pero bueno El edificio celebra En Zona América Claro ¿Qué es el número uno Por certificación LED ¿Puede ser? El número uno De certificación LED Se lebra en Zona América Y la escuela Autosustentable Y lo que queremos Entender Es que Responden A distintas lógicas Responden A distintos puntos De partida ético Y responden También a distintas Escalas A distintas miradas A distintos enfocos Desde lo local Hasta lo global Lo que vamos a hacer ahora Es Tratar de caracterizar Y entender Estas metalógicas Les llamamos Metalógicas Porque son Grandes compartimentos Que todavía no No tenemos Manera de aproximarnos Más en detalle Solo podemos hacer Grandes grupos Son estos cinco registros Que aparecen acá Y siempre Acordándonos De que la realidad Es mucho más compleja Lo que hacemos En clase Es tratar de Ordenar Caracterizar Sistematizar Formas de pensar Para entenderlo Pero después En la realidad Operan mucho más Mezclados Mucho más Interactuando Interactuando De alguna forma Esa Esa representación De la complejidad Bueno Es Una manera De verlo Es esta O sea En realidad Las corrientes De la arquitectura Bueno Se unen Se fusionan Se separan No es todo El tiempo Esto llega Hasta acá Y esto Empieza A partir de acá Es mucho más Compleja La realidad Vamos a ver Algunas claves De estas lógicas La primera La primera Es esta Ecotécnica Hay una bajada Que dice Los edificios Y el lugar Global Y los hashtags Para ustedes Podrían ser Bueno Que son Es una Una lógica Muy tecnorracional Política Global A contextual A crítica Cuantitativa Y high tech Y ahora vamos a ver Algunas Que quieren decir Estas cosas Acá lo que tenemos Es una imagen Un collage De distintos edificios Que están en distintas Partes del mundo Y que de vuelta Si ustedes no los conocen Como íconos Representativos De la arquitectura Sería muy difícil Poder decir Cuál está en cada lugar De alguna manera Esto muestra El lugar Global Al que se Adhieren De alguna forma Estamos Fíjense Para ordenarnos Estamos en este extremo En lo que nosotros Llamábamos Lógica Ecotécnica O Desde el punto de vista Del pensamiento ambiental Los tecnófilos Aquellos que Tienen una fuerte apuesta Por la tecnología Para la resolución De problemas Si vemos esto A ver Algunas de estas claves ¿Qué quieren decir? A contextual A crítico Bueno Un poco Yo creo que se entiende En la imagen ¿No? O sea No están representando Un contexto No hay una crítica Para poder Entender Qué arquitectura Sería mejor En qué lugar La palabra No sería Sería mejor Pero qué arquitectura Se acompasaría Mejor al lugar Y vamos a ver Que por ejemplo Es el lugar natural De De claves Muy cuantitativas O sea En esta lógica Lo que vamos a estar viendo Es Cuál es el consumo De agua Cuál es el consumo De energía Cuál es la huella De carbono Cuál es el Muy cuantitativa Mucho número Mucha alta tecnología Alta tecnología Le llamamos Aquella que requiere Una mano de obra Hiper especializada Componentes Súper específicos Que lo que van a hacer Es que normalmente Tengamos que importar O sea La gran mayoría De estas cosas Se terminan importando Y es el lugar natural De muchas De las certificaciones Estas certificaciones Hay certificaciones De todo tipo Pero las Más Las originales Digamos Tenían una mirada De este tipo Muy cuantitativa Muy A mirar el número Y lo Ahí fuimos Explicando Muchas de estas claves ¿No? Lo tecno-racional Lo político En realidad Para entenderlo Les traemos este ejemplo Cuando ustedes Egresan Egresan No A lo largo De la carrera Ustedes les van a decir La altura mínima De la edificación Es 240 De un espacio interior Nadie les va a dar opción Ni nada por el estilo Y del mismo modo Les van a decir La transmitancia térmica En Montevideo Para los muros La transmitancia térmica Es el intercambio De energía Que se produce En un metro cuadrado Para un grado De diferencia Un grado Kelvin De diferencia No importa mucho La definición Pero les van a decir La transmitancia térmica Es 085 Y no hay discusión O sea Ustedes eso Lo van a tener que acatar De alguna forma Esta lógica Tiene base En cuestiones políticas En cuestiones que van Muchas veces De la mano De normativas Que imponen Ciertas cosas Pero que si a ustedes Les dicen esto Y lo tienen que cumplir Bueno Es más cuestionable El hecho de si transforma Si yo tomo conciencia Si yo sé Qué es lo que estoy haciendo Por qué lo estoy haciendo O simplemente voy a acatar Lo que me dicen Y punto Esto Que nosotros Nos lo van a contar así En realidad Tiene en su origen Una problemática Que Es de nivel global ¿No? O sea Promover el uso eficiente De la energía Constribuyendo Un desarrollo sostenible Y la reducción De emisiones De gases de efecto invernadero En los términos Del protocolo de Kiotto O sea Hay una bajada Que se traduce A una reglamentación A una política En nuestro contexto Pero que muchas veces Nosotros no sabemos Cuál es el contexto No sabemos Por qué se genera eso Entonces De eso trata Lo político O sea Que nosotros Podemos estar Acatando algo Que se nos impone Pero sin hacer Demasiado cuestionamiento Y cuando lo vemos Con la mirada De los actores Que esto es una relación Que también nos parece Interesante En el marco De tratar De ir juntando Las distintas clases Que vamos viendo Bueno Lo que vemos Es que Podríamos definir Una relación De tipo central El arquitecto De alguna forma Tiene un rol Totalmente Diferenciado Del usuario Al que no conoce Normalmente Es un usuario Genérico Esto quiere decir Que es un usuario No definido De alguna forma Este tipo De arquitecturas O edificios No se generan Para un usuario Específico Sino para un usuario Mundial Global Genérico Y bueno Vamos a ver En las relaciones Acá les dejamos Como unos Unos mapitos Para que ustedes Después vean En términos de escala ¿No? De local Departamental Nacional Internacional Bueno Las distintas relaciones Que se van dando Muchas Vinculaciones Con empresas Privadas Aparecen Principalmente Obviamente Los usuarios En realidad Sin estar Vinculados A ninguna escala Porque pueden ser De cualquiera De ellas Relaciones Con organismos Internacionales Como las certificaciones LID Con empresas Multinacionales Con empresas Bueno Privadas Ya lo dijimos Es una aproximación Esto no pretende Ser nada Ni exhaustivo Ni terminado Ni mucho menos Es simplemente Una foto Un relato De cómo Podrían ser Las vinculaciones De los actores En esta lógica La segunda Que les traemos Es la ecocéntrica Fíjense que estamos En el otro extremo La lógica Ecocéntrica Algunas de las claves Bueno La bajada Es Los edificios Y el lugar De la naturaleza Y algunas De las claves Tienen que ver Con la ecología Sistémica Aparece esta palabra Que venimos trabajando En el curso ¿Se acuerdan De Entender En clave De sistemas Los procesos Es uno de los objetivos Que nosotros nos proponemos Que ustedes puedan lograr Mínimas intervenciones Autonomía Reutilización Reciclaje Fíjense que De alguna forma En esta lógica Se trata de pasar De modelos lineales Que son los que estamos Tradicionalmente Acostumbrados Donde extraemos Producimos Distribuimos Consumimos Y disponemos A modelos circulares Lógicas Donde Lo que queda Como producto O como residuo Mejor dicho De un determinado Proceso Pueda Volver a insertarse En la cadena productiva Para Generarle un valor Agregado Ahí por ejemplo Uno de los Ejemplos Más Más Cercanos O sea Que nos queda Más Más cómodo Para poder explicar Esta lógica Es la escuela De Fauré y Berri Justamente Tiene Desde El punto de vista De los materiales Mucho Muchos de sus materiales Son reciclados O reutilizados Las paredes Son de neumáticos Pero además Tiene un entendimiento Desde el punto de vista Sistémico De La gestión Del agua De la gestión De la energía O sea Se trata De un tipo De arquitectura Que tiene Cuidados En lógica Sistémica Para que el agua Se reaproveche Se reutilice Pueda Tener Varios Usos Desde el punto De vista energético Lo mismo Poder aprovechar Las energías Naturales Poder Aprovechar Las Orientaciones La radiación Solar Acá hay otro Ejemplo Que es Uno de los Que les vamos A plantear Para Para el práctico Que es el Lamas Eco Village También con Una Clave De autonomía O sea En realidad Muchos de estos Edificios Tratan de Ser autónomos En su gestión De energía A veces Hasta Puntos Irrisorios Podría decirse Porque esta escuela Por ejemplo Tiene todo su Sistema de energía Pensado como Autónomo O sea Genera su propia Energía A partir de Paneles Que tienen Un banco De baterías Para poder Hacer La acumulación Y sin embargo Tiene un cable De Ute Que le pasa Enfrente Y uno Piensa Y dice Bueno Pero en realidad En nuestro país La energía Eléctrica Que pasa En el cable Enfrente Es renovable Sale De un molino De una Represa Entonces Hasta ese Extremo O sea En algunas Cosas Es hasta Extremista En estas Claves De autonomía De mínimas Intervenciones De tratar De Muchos de los autores Que suscriben a estas lógicas En realidad Ven en la arquitectura Hasta con Un agregado Que debería impactar Lo menos posible En el paisaje Y en el ambiente Desde el punto Desde el punto de vista De los actores Acá vamos a ver Una relación Más Del tipo Multirelacional Donde el arquitecto Pasa a ser Un actor Más Que trabaja En relación Con los usuarios A los que Normalmente Conoce A los que Normalmente Tiene acceso Y tiene Un trato directo Para poder ver Cuáles son Las necesidades Y bueno Vamos a ver Que desde el punto De vista Del mapeo Van a haber Muchas más Relaciones Y muchos más Actores En la esfera De lo local Esto se empieza Como a poblar Mucho más Y acá A nivel local Tenemos Distintos tipos De actores Usuarios ONGs Municipios Empresas privadas Fundaciones Instituciones educativas Y por el contrario En la esfera Más internacional Son Menos Los actores Que están vinculados Normalmente A esta lógica Nada de esto Volvemos a repetir Es Una ciencia Exacta Lo que hacemos Son tratar De aproximarnos A las Distintas Miradas Para entender Mejor de qué Se trata cada uno Y después Tomar decisiones De forma consciente La Tercer Lógica Que vamos a ver Es la ecocultural La bajada Podría ser Los edificios Y el lugar auténtico Acá la preocupación Va a estar centrada En El ambiente Mezclado con la cultura El saber El saber Local El contexto La identidad Totalmente distinta A esta otra Lógica Ecotécnica Que era global A contextual A crítica En este caso La mirada Va a estar puesta En lo local En el contexto En la identidad En cómo se manejan Los saberes Y en Tecnologías Que muchas veces Se conocen como Low-tech O sea Tecnologías Con Materiales De baja Transformación Generalmente Vemos un poco Acá Algunos ejemplos Tierra Bambú Materiales Que Para su producción No requieren Altos niveles De energía Ni de transformación Esto es una Tableta Que muestra Un poco eso Fíjense Las relaciones Entre La energía Incorporada La energía Necesaria Para producir Algunos Materiales De baja Transformación Como la madera 3 Medajulios Por kilo Frente A La Energía Necesaria Para producir Plásticos Polietirenos Aluminios Muchos De ellos De base Fósil O sea No renovable Además Y bueno Esto da cuenta La relación Inmensamente Desproporcionada De 3 A 160 A 100 Da cuenta De Algunos Indicadores En esto De la Transformación Que tienen Los materiales Perdón Daniel ¿Qué tipo De energía Es lo que Se está midiendo Ahí? La energía Incorporada Normalmente Se Para yo Producir Cualquier Cosa Este celular Tengo que Haber puesto Energía En la Extracción De los Materiales Para producirlo En el Proceso De fabricación Todo eso Se contabiliza Y se lleva A un Indicador Que le Llamamos Energía Incorporada O sea Es la Energía Necesaria Para producir Madera O sea Para producir Un kilo De madera Yo Para eso Necesito Mover Máquinas Mover Gente ¿No? Todo eso Se lleva A una A un Número Entonces Para producir Un kilo De madera Necesito Tres Megajulios Megajulios Para producir Un kilo De aluminio Preciso 160 Y después Está lo Otro ¿No? Que Lo otro Que decía Es La madera Es un Recurso Renovable O sea Yo puedo Seguir Utilizándolo Todos Estos Que son Derivados De Recursos Fósiles No son Renovables O sea El petróleo Se va a acabar En algún Momento Y los Plásticos Los propilenes Todo eso Bueno La producción Va a estar Comprometida ¿Sí? Bien La lógica De esta Manifestación Ecocultural Cuando hablamos De esto De los Saberes Lo Local Y demás Y en el ejercicio Que hacíamos De ver esto De lo Bernáculo En ningún Caso Nos referimos A que Esto implique Volver Al pasado O sea Esta Manifestación Tampoco Es eso O sea En realidad Se trata De entender Esas claves Del pasado Junto Con el Contexto La Identidad Saber Local Para generar Arquitecturas Contemporáneas Nuevas Que nos Permitan Dar respuesta Desde esta Mirada Ecocultural Aquí vemos Aquí vemos Algunos Ejemplos Como El uso De Materiales Locales Como La Arcilla Cocida En este Caso Pueden generar Espacialidades Como esta Esto es Totalmente Contemporáneo Es un Arquitecto De Burkina Faso Que también Dan respuesta A lo que Veíamos En un Clima Con Altos niveles De radiación Solar Bueno Generar Esto con Acceso Restringido De la Radiación Lugares Muy Ventilados Estos También Son Arquitectos De Ecuador Que Trabajan Desde esta Mirada Muy Asociados A Entender Los Saberes Locales O sea No se Trata De un Arquitecto Estrella Que está Trabajando Con un Usuario Desconocido Sino Un Arquitecto Que Le Interesa Entender La Necesidad De esa Localidad Esto De hecho Son Escuelas Que se Generaron En un Contexto Donde No Había Escuelas Y No Llegaba La Educación En Algunas Zonas De Ecuador Y Lo Hacen A partir De Entender La localidad La Materialidad Las Técnicas Que se Utilizan Esto Por Ejemplo No Lo Traje Pero Esto Tiene Un Costo Muy Bajo Porque Ellos Entendieron Que En La Arquitectura En Madera Que Es Lo Que Se Usaba Localmente Los Cerrajes Se Llevan Una Gran Parte Del Presupuesto Entonces Dijeron Bueno Cómo Lo Hacían Antes Bueno En Realidad Les Dijeron Bueno Se Usaban Cueros De Vacas Que Al Secarse Tiras De Cuero Que Al Secarse Se Anudaban Y Al Secarse Generaban Un Encuentro Que A la Vez Permitía Que 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 Tuvieran Muy Buen Comportamiento Frente A Los Sismos Porque Ecuador Tiene Terremotos Entonces Aprendiendo De la Identidad De Los Saberes Locales Llegan A Construir Arquitecturas Totalmente Contemporáneas Con Formas También De Vuelta Reviendo Temas De Bioclimatismo Entendiendo El Clima Al Lugar Generando Ventilaciones Para Para Esos Ambientes Bueno Un Montón De Cosas De Las Que Fuimos Viendo Desde El Punto De Vista De Los Actores Acá Diríamos También Que La Relación Es Multirelacional Y El Arquitecto Y El Usuario Trabajan En Una Lógica De Aprendizaje Mutuo O sea No Se Trata Del Arquitecto Como Como Una Un Rol Distinto Sí Obviamente Es Un Rol Distinto Pero No Es Un Rol Jerárquico Eso Es Lo Que Quería Decir Frente Al Usuario Sino Es Uno Más De Estos Estos Nodos Y Con El Usuario Aprende Y Desarrolla Aprendizajes Mutuos Para Rescatar Los Saberes Locales De Vuelta Obviamente Aparecen Más Vinculados Los Actores A Una Esfera Local O sea Siempre Es Un Mapa Una Referencia Pero Muchos Actores En La Esfera Local En La Esfera Internacional Vamos A ver Que no Aparecen O sea Es Difícil Que podamos Encontrar Ejemplos De Lógicas Ecoculturales Más Vinculadas A Que tengan Participación De Actores Internacionales O sea Siempre Puede Haber Podría Ser Por Ejemplo En Arquitecturas En Tierra Instituciones Internacionales Que Defiendan Esos Tipos De Patrimonio Pero Lo más Característico Va a ser Este tipo De esquemas Después Tenemos Una Lógica Que Se llama Se traduce Como Ecosaludable Donde El centro De las Preocupaciones Va a estar En La Salubridad De los Ambientes Y En Que las Personas Puedan Estar En Confort En Los Espacios En Los Que Creamos Algunas 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 De las Claves Tienen Que Ver Con La Salud Individual Con El Control De Ambiente El Confort Estrategias Pasivas Atóxicos O sea Muchos De los Materiales Que Nosotros Utilizamos Para Construir Son Tóxicos Son Nocivos Para Nuestra Salud Y Lo Que Se Trata Aquí Es Justamente De Revertir O De Evitar Eso Y Esta Lógica Metalógica Tiene Dos Registros La Arquitectura Pasiva O sea El Hecho De Poder Usar Los Recursos Naturales A Favor De Nuestro De Nuestro Desempeño O sea De Lo Que Queremos Lograr En Los Ambientes Interiores Y No Por Eso De Vuelta Cuando Hablamos De Arquitectura Pasiva No Estamos Hablando De Volver Al Pasado Ni Mucho Menos Este Edificio Es El Que Estábamos Viendo En El Esquema En Realidad Tiene Una Imagen Totalmente Contemporánea Pero Incorpora Dentro De Esa Imagen Contemporánea Todo Este Manejo De Las Energías Que Vemos En Esquema Y El Otro Registro Tiene Que Ver Con Esto De Tratar De Generar Arquitecturas Espacios Materiales Que No Sean Tóxicos Para Nuestra Salud Acá Aparece Una De Que Se Llama Cradle To Cradle Que En Realidad Lo Que Nos Interesa No Es Que Recuerden El Nombre Ni Cómo Funciona Ni Nada Pero Si Que Dentro De Lo Que Mira Esa Certificación Aparecen Cosas Como La Salubridad De Los Materiales O sea Yo No Cuando Decíamos El Ejemplo De Compre Una heladera Y Miro La Etiqueta Para Entender Cuál Es La Energía Que Va A Consumir Esa Ladera Bueno En Este Caso Para Los Materiales Yo Puedo Mirar La Salubridad Que Tienen O sea Cuán Tóxicos O Nocivos O No Son Los Materiales Que Estoy Produciendo Entonces Si No El Chat No Seguimos ¿Cómo Vamos? Bien Si me lo dicen convencido Me lo creo Si los estoy perdiendo Me avisa No Bien 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 Entonces A ver Desde este lugar De la arquitectura No tóxica Hay Desarrollos Muy nuevos Muy incipientes Que en realidad Lo que buscan Es generar Justamente Materiales Complejos A A partir De Tener en cuenta Esto De que no sean Tóxicos En este caso También podríamos Verlo Como Desde el punto De vista De Este ejemplo Que es De los creadores De esta Forma de ver De esta Certificación Bueno Lo que dicen Es En realidad Yo conceptualmente Utilizo Materiales De la bioesfera Materiales Con baja transformación Naturales Y de la tecnoesfera Que están Procesados Pero Debería Poder Generar Productos A partir De su unión Pero pensando En el diseño Que cuando termine Su vida útil Los pueda Volver a descomponer En sus partes Originales Y eso Los permite Volver A esta Lógica Circular Entonces Desde esta Mirada Se generan Este tipo De Arquitecturas Experimentales O nuevas Que en realidad Usan Materiales Que fueron Generados De esta Forma Otra Forma De verlo Es Este tipo De Arquitecturas Desmontables O sea Acá Todas las Uniones Están Pensadas Para que El día De mañana Se puedan Reutilizar En otra Se pueda Desmantelar El edificio Y reutilizar De otra Forma Y acá Desde el punto De vista De De los actores Vinculados A esta Lógica O esta Metalógica En realidad Podríamos decir Que es más Policéntrica O sea Cuando nosotros Vemos estos Edificios No siempre Hay O sea El arquitecto No está Trabajando Normalmente Directamente Con el Usuario Pero si hay Una preocupación Del arquitecto Como profesional Por el bienestar De ese usuario O sea No hay una relación Directa Pero si hay Una relación Entre Arquitecto Y usuario A través De una preocupación Por el bienestar Por la salubridad Por el confort De ese usuario Acá vamos a ver Daniel Eso Eso No se supone Que Tiene que estar Presente En todos Eso El arquitecto Que esté Preocupado Siempre Por esos Temos O O no No digo Por el medio ambiente Pero si por el Confort Del usuario Bueno Si Técnicamente Si Pero La verdad Es que no No siempre Pasa O sea Hay muchísimos Ejemplos De arquitectura Que Podemos Encontrar Podríamos Hablar De algunos De estos Pero Sin irnos Como detalles Si hay muchos Ejemplos De arquitectura Que en realidad Por no tener Por priorizar Algunas cuestiones Como la imagen En esta lógica La estética Generan Enormes Fachadas Vidriadas O ese tipo De cosas Que por ejemplo Para nuestro clima No responden bien Entonces O tengo La preocupación De Es una manera De verlo No decir Bueno En realidad Me estoy preocupando Por el usuario Cuando lo que estoy haciendo Es metiéndole un aire acondicionado Todo el día Y bueno Yo lo discuto O temas Por ejemplo No sé Ahí me pueden ayudar El equipo docente Pero se me ocurre Tema De calidad Del aire O sea Temas de esto De la toxicidad De los materiales Y bueno No siempre están considerados Lu Y vas a decir No Prendiste el micro No no Que en realidad También Tiene que ver Con Cómo se resuelven Puede que la preocupación Esté Pero también Esté Acompañada De la idea De que se va a resolver Por Por ejemplo Medios mecánicos Y no No lo resuelve La arquitectura Muy bien Lo resuelve La tecnología Lo resuelve Un aire acondicionado Y no el diseño Y a nosotros Lo que nos interesa Es diseñar Para un ambiente Confortable No Contratar a un ingeniero Que me diga Cuántos Aires tengo que poner Ese es un poco Capaz que ahí agrego Una cosa Que tiene que ver Con las dimensiones De la sustentabilidad La arquitectura Estamos viendo Imágenes De edificios De De sociedades De gran poder Adquisitivo Pero no toda la sociedad Es homogénea Entonces El no responder A la A las necesidades De los usuarios Significa también Generar Una Una arquitectura De baja calidad Porque Porque los recursos Que uso Económicos Son los mínimos Entonces Si yo resuelvo La vivienda social Con los mínimos Recursos económicos Y no estoy pensando En el confort De las personas De hecho Es uno de los problemas Que tenemos en Uruguay Que Cuando se Se subsidia El Los energéticos Para los sectores De menores recursos No está Contado El acondicionamiento Térmico Y Ni la vivienda Lo resolvió Por diseño Ni Ni los equipamientos Ni la Ni la Política Energética Lo resuelve Entonces No siempre Estamos mirando El confort Si no lo resuelvo A través De mi diseño Hago dependiente Al usuario De Para poder Habitar ese espacio Otro tipo De Mecanismos De energías Que tienen su costo Que A veces No son accesibles Muchas veces Porque capaz Que podés Poner un aire Acondicionado Pero la gente Que no puede Comprarse un aire Que depende De otros medios De califacción Capaz Que no son tan Saludables Para la persona Tampoco Y No se está pensando O sea Una estufa Que lo se Por ejemplo No se Y también Sucede Todo eso O sea Ahí por ejemplo Os trajiste Una cosa Que tiene que ver Con calidad Del aire También O sea Que en realidad El energético Al que yo puedo Acceder Digamos No siempre Es el mejor En términos De calidad Del aire O de Contaminantes O sea Y eso Es por no Haberlo pensado Desde el diseño Porque por ahí Desde el diseño Se podría resolver Muchas de esas cosas O sea En Uruguay Por ejemplo Aprovechamos el paréntesis Pero en Uruguay Casi un 70% De las horas Del año Nosotros Usando Distintas estrategias Que involucran Entender El clima Para usarlo A nuestro favor Casi el 70% De las horas Del año No tendríamos Que usar nada O sea Ni refrigeración Ni calefacción Ni nada Y eso En el fondo Cuando yo Genero diseños Por ejemplo El ejemplo Que poníamos Enormes fachadas Vidriadas Que Por ahí Priorizan La imagen Sobre otras cosas Y ese 70% No va a ser tal Va a ser Tener una dependencia Mucho mayor De lo mecánico Un ejemplo En la torre 4 De World Trade Center Que mostraste En uno de los ejemplos Justo hoy estuve ahí Mostrando una cosa Y en un espacio De 80 metros cuadrados Hay 5 Aires condicionados Enormes Porque los demás Los subdividen Y toda la fachada Es vidriada Y las personas Que trabajan ahí Por ejemplo No sé Son fumadoras Tienen que bajar 15 pisos A fumar Cada vez que se fuman Un pucho Porque no tienen un balcón O sea Está pensado Todo para afuera Y Un montón de cosas Que tienen Positivas Y demás Ese tipo de detalles Es sorprendente Que no lo piensen Bueno Eso que otra vez También A ver Cuando nosotros Decíamos esto De la arquitectura Pasiva También es Referido En esos términos De Llegamos al extremo Independizamos De una manera Del contexto Del ambiente Que muchos edificios Capaz que a alguno Le pasó No se pueden abrir O sea Vos no podés abrir La ventana En un hotel En muchos lugares Porque en realidad Este que estoy diciendo No se abre En las ventanas No se abre En las ventanas O sea Hay una negación Total Está más arriba De un piso Perdón Ahí te abrí No, no, no Pero está Bárbaro En ese sentido Es que Hay Bueno Sí No sé quién habla Bruno Pero también Hay un Hay un mecanismo De seguridad También Porque Dependiendo de los pisos Que tenga Es el mecanismo De seguridad Creo que es A partir de los Del quinto piso O del número 15 Para arriba No puede tener Tiene que tener Una abertura mínima Por el tema De los suicidios Y todas esas cosas Sí, sí Hay temas De seguridad Obviamente También involucrados Pero A ver Cuando decimos Que no se puede Abrir la ventana Tampoco es O sea Vos podrías Prever Que esa abertura No dejara Pasar a una persona Pero sí dejara Entrar el aire Y muchas veces Eso ni siquiera Está hecho así Está hecho así Justamente De eso se trata Diseñar Pensar soluciones Para las necesidades Que tenemos Perdón No, perdón Se me está cortando A mí Hablo arriba De gente A partir del piso 15 No podés abrir Las ventanas Porque no se permite Porque no tenés Ningún balcón También Si tuvieses balcón Podrías Pero no podés Salir la ventana Porque está Sobre la fachada Y más abajo Del piso 15 Tenés una Mini Ventanilla O sea Es como Viste Sabes que Es una palanca Y tenés mínima Inspiración Y podrías Poner una abertura Normal Y no la ponen Por visual Por fachada Bueno De todo eso Se trata Sobre todo De reflexionarlo O sea De reflexionarlo En términos de Problematizar Y de Conceptualizar Todo lo que Estamos viendo Ojo Que tampoco Nosotros Nunca Es nuestra idea Ni decirles Que esto Es mejor Que lo otro O sea La idea Nuestra Es transmitir Cuáles son Las lógicas Que hay detrás De cada una De estas manifestaciones Que a ustedes Les permita Sí Obtener herramientas Para tener Un sentido Crítico De Que cuando Haga Una transformación Desde la disciplina Como arquitecto La haga conciencia De que estoy considerando Que estoy teniendo en cuenta Y que estoy dejando fuera Se trata un poco de eso Uy Me pasé Estábamos acá Esta última En realidad Este Se llama Ecosocial O sea Que ahí ya Nos está diciendo Cuál es el interés Cuál es el foco En realidad Desde el punto de vista De esta mirada Se le va a dar Mucha importancia A Que Tratemos de generar Espacios democráticos Participativos Al empoderamiento De los usuarios A la identidad Entonces Se van a manifestar O a ver Distintas Distintos indicadores Que nos permiten Ver esto O sea Una de estas Tiene que ver Con cómo se generan Los espacios O sea Cómo nosotros Como diseñadores Generamos Espacio Espacialidad Ciudad Y demás Ahí entra Esto que se llama El top down O bottom up O sea Esto que quiere decir Que En realidad Se trata de cambiar Un modelo En el cual Las decisiones En este caso De diseño Y de arquitectura Vienen de un profesional Y el de abajo Se la banca A una lógica Este De abajo Hacia arriba O sea Eso quiere decir Que en el fondo Las decisiones Puedan estar tomadas Por la sociedad Por el colectivo Para el cual va a ser Destinado ese espacio Pensemos en una plaza pública Por poner un ejemplo Un caso sería Que yo le encargue De esa plaza pública A un arquitecto Estrella Y que venga Y haga su diseño Como él quiera Y otro caso Sería el Entender Con la comunidad Cuáles son Las necesidades Qué tipo de espacios Se quiere generar Para Llegar a un Consenso En común Entonces Acá van a empezar A pesar mucho Este tipo De esquemas O sea De cómo Voy a ir Relacionando A los distintos Actores Involucrados En qué momentos Las temporalidades Este Cómo genero Mecanismos Participativos Para que esos actores Puedan tener Voz Voto Y generar Este tipo De espacios Y acá un ejemplo Que podría ser El estudio De ecosistema Urbano Que trabaja Mucho En esta lógica Acá hay Un caso Que es el plan Del centro histórico De Asunción Pero donde lo que interesa Es eso Ellos lo hacen También fuertemente Apoyados En tecnologías De información Y comunicación O sea Generan Aplicaciones Para poder Darle Voz y voto A esos usuarios Y a partir de eso Recolectar Las inquietudes Y de alguna manera El arquitecto Pasa a ser Como un gestor De la información Tiene un rol Mucho más Organizativo De todo esto Obviamente Que Esto no nos Siempre Nosotros Vamos a tener Un rol técnico Vamos a ser Diseñadores Y para eso Estudiamos Pero Podemos Incorporar A esos diseños Las inquietudes Y las necesidades De la comunidad En la que Estamos trabajando De eso Se trata Un poco Esta Última Metalología Y ahí Bueno Creo que ustedes Algo estuvieron Viendo Pero En realidad Tenemos Distintos niveles Cuando Jimena Nos daba La clase de actores Tenemos distintos Niveles De participación Distintos niveles También De compromiso O sea Nosotros Nos podemos Comprometer De distintas Formas Acá Trajimos Algunos Ejemplos De Uruguay En relación A temas Ambientales Vigilancia Ambiental O sea Yo puedo De alguna Forma Incidir En algunas Decisiones Esto De Montevideo Decide Que también Se convoca A los ciudadanos Para que Generen Ideas Para cambiar La ciudad Entonces Se trata De Involucrar A la ciudadanía Para que tenga Participación Activa O Los Observatorios Ambientales Nacionales Donde Yo también Puedo A los Efectos De Distintos Proyectos Tener Tener Opiniones Se Realizan Procesos Participativos Para Recabar La opinión De la población Bueno De alguna Manera Todo esto Se vincula Con esta Metalógica Ecosocial A nivel De Relaciones Esto Nos cuesta Hasta nosotros Poder establecer Definirlo O esquematizarlo Pero De alguna Forma Hay una Relación Multirelacional Entre Usuarios Y arquitectos Pero Buscando El empoderamiento De usuarios O sea Hay un fin Que es empoderar Al usuario Para que pueda Tomar Decisiones Democráticas Y Ojalá De la forma Más participativa Posible Bueno Después se Bichan En el mapita Porque todavía Nos queda Un ratito ¿Qué horas son? Bueno Nos quedan Diez minutos Básicamente Y nos vamos A ver Vamos a contarles Rápidamente Algunas manifestaciones Proyectuales En relación A esto Que Que traíamos Como Miradas Formas De aproximarse A las Sustentabilidades De la arquitectura De el proyecto Entonces A ver Algunas exploraciones Algunos autores Le llaman A estos ejemplos De ecobarrios Que serán En Europa Los laboratorios Del tercer milenio Porque son ensayos O sea Tampoco es que sepamos Del todo Cómo es esto De arquitectura Y sustentabilidad Se van produciendo Ensayos Distintos ejemplos En distintos contextos Y distintas necesidades Pero Les trajimos Algunas Y algunas Claves Que nos parece Que desde el punto De vista Proyectual Pueden aportar En este caso Es un Ecobarrio Que se llama Berset Vamos a ir Rápido Fíjense Después Que tienen Como La mirada Centrada En algunos Recursos Naturales Energía Agua Pero también En la materialidad O sea El 90% De los materiales De estos edificios Se obtienen En un radio De 50 kilómetros Esto quiere decir Que se priorizan Lo que se llaman Circuitos cortos O sea Poder obtener Materiales De un contexto local También Preocupaciones Por los Por los planes De movilidad O sea Por cómo yo me voy A desplazar Por la integración Social O sea Cuando se hace En estos barrios Muchas veces Dependiendo Del país Pero En muchos Cases Es obligatorio Que Por ejemplo El 50% De los apartamentos En este ejemplo Son destinados A familias De bajos ingresos O sea Se busca No solo Una Integración De las funciones Porque en realidad En esto Coexisten Habitaciones Espacios de trabajo También para Reducir la movilidad Sino también Coexistencia De distintas Generaciones O sea Intergeneracionalidad No tener Espacios Como muchas veces Pensamos Espacios para la Tercera edad Espacios para los Jóvenes No Acá se busca Al revés O sea Lo que se busca Es intergeneracionalidad Interculturalidad Se entiende Se entiende Que todo eso Aporta A la Riqueza De los Proyectos También hay Una Una Forma Explícita De mostrar El manejo De las Energías Porque Esto Que son Instalaciones Que en otro Momento Se escondían Porque eran Como Bueno Esto es Para poder Ventilar No Esto tenés Que esconderlo Bueno No En este Caso Hay como Una Voluntad Expresa De poder Mostrarlo Y poder Utilizarlo En el Lenguaje Del diseño Estos son Los Captores De viento Que hacen Que Funcionen Los edificios Pasivamente Estos edificios Pasivamente Este es Otro Ejemplo De Un Ecobarrio Que se llama Bauan Está en Friburgo En Alemania Y también Vamos a ver Que muchas De estas Cosas Se repiten Les voy a Contar Algunas Características Particulares De cada Uno Bauan Es conocida Como La ciudad Solar En realidad Tiene Como recurso Solar Menos Disponibilidad Que nosotros Por ejemplo Pero bueno Otro Contexto Otra Economía Tienen Mucho Más Desarrollo De esta Tecnología Y eso Les permite Generar Edificios De Muy Bajo Consumo O sea Mucha Gran Parte De la Energía Que se Produce Que se Necesita Perdón Se Produce En Estos Enormes Paneles Fotovoltaicos Incluso Tienen Edificios De Energía Positiva Eso Que Quiere Decir Que Producen Más Energía De la Que Consumen O sea Tienen Un Surplus De Energía Pero en Particular En este Caso Nos interesa También Desde el Punto de Vista Social Ver Lo que Se Genera Hay 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 una Expresa Voluntad De Generar Vida Comunitaria Y Tienen Una Fuerte Organización Participativa O sea Es tan Complejo El Proyecto Desde el Punto de Vista Del Diseño De la Arquitectura Como El Proyecto Desde el Punto de Vista Del Diseño De Los Actores Como Participan Cómo Se Toman Las Decisiones O sea Hay una Clara Voluntad De Poder Generar Modos De Vida Cooperativos Comunitarios Participativos Después Los ven Con Con Más Detalle Si Les Interesa Otra Exploración Tiene Que Ver Con Rehabilitar Esto ¿Por qué? Bueno Porque Muchas Veces Cuando Pensamos En Tema De Sustentabilidad Pensamos En Obra Nueva Y En realidad También Tenemos Que Pensar Que Hay En 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 Edificios Construidos Que Fueron Construidos En Otra Época Y Con Otros Paradigmas Y Que Ahora Tenemos Que Tratar De Ajustar A Los Paragraphos De Acondicionar De Remodelar De Rehabilitar Entonces Acá Aparece Un Ejemplo De Unos Arquitectos Franceses Que Bueno Trabajan En Un Proyecto muy parecido a lo que tenemos nosotros de cooperativas de viviendas de los años 90 en muchas partes de Montevideo y lo que hacen es incorporar una intervención de rehabilitación generando un 50% de área extra pero además generando con esos espacios aleros para las protecciones solares que por ahí en este momento no se consideraban no eran tan importantes entonces hay un manejo de la energía una intención también de poder apropiarse de esos espacios también con una renovación desde el punto de vista de la imagen otra exploración tiene que ver con densificar o sea, cómo podemos hacer para en este caso utilizar infraestructuras existentes es un ejemplo de arquitectura de Murere de Adam O'Fayden que le llaman arquitectura parasitaria en realidad lo que como concepto interesa es entender que puedo a partir de una determinada estructura existente parasitar o generar ampliaciones, densificaciones de los espacios habitables esto es como la imagen objetivo que ellos se plantean cuando generan estos proyectos cuando se plantean crecer en densidad en lugares que están creciendo bueno, también interviene el diseño o sea, pensar cómo es ese crecimiento acá hay otro ejemplo que es parecido que es de la Universidad del Bio Bio de Chile que en realidad en Chile tienen un problema de que las casas crecen para arriba de cualquier forma o sea, siempre crecen para arriba y a eso se les sumaba un fuerte incentivo de tecnologías solares paneles, fotovoltaicos, colectores entonces ellos generan un proyecto de investigación para hacer estas mansardas solares que lo que hacen es a partir de un diseño paramétrico o sea, vos le pones al programa cuál es tu orientación cuáles son las dimensiones de tu casa y te da automáticamente la resolución en términos de diseño más optimizada para captar la mayor cantidad de sol tener la mayor cantidad de espacio habitable y el mínimo de costo o sea, es una investigación interesantísima que junta todo eso para y eso también es diseño nosotros también trabajamos en eso como diseñadores nuestra profesión es muy rica y tiene muchas muchas manifestaciones muchas salidas y en otra clave bueno, la exploración esta estrategia de renaturalizar o sea el entender que también hemos dejado de lado la naturaleza en nuestras ciudades y que hoy en día estamos tratando de transitar hacia ciudades más verdes que tengan eso tiene múltiples y enormes beneficios desde muchos puntos de vista pero poder incorporar la mirada a renaturalización de nuestras ciudades y nuestros espacios es otra de las exploraciones que estamos transitando acá vemos en un mapa distintos sistemas que se pueden ir incorporando que también requieren de diseño requieren de pienso y nos vamos con esto que en realidad tiene que ver con nuevos territorios esto que quiere decir que en realidad son exploraciones más radicales por eso la bajada acá es los edificios el lugar del futuro y no lo sabemos pero en esta obra de un arquitecto que se llama Philip Ram en realidad si ellos están desnudos y él está vestido en esta misma placa él dice que es más por lo que no ves que por lo que ves y lo que no ves es esto o sea es un montón de energía que se está moviendo de una determinada forma y que nosotros desde el punto de vista de la historia también el conocimiento termodinámico no es tan antiguo y a nosotros nos permite como arquitectos como diseñadores empezar a explorar con otras herramientas que no teníamos en otros momentos si sabíamos de termodinámica pero hoy tenemos herramientas mucho más precisas que nos permiten conocer muchos más detalles entonces eso hace que se genere todos los movimientos convectivos y que de alguna manera se generen microclimas desde más cálidos hasta más fríos y que Philip Ram utiliza para pensar en nuevas organizaciones espaciales me voy a saltear un par dice bueno en realidad si la energía se mueve o se manifiesta de una determinada manera en un espacio el calor sube porque eso no puede ser el argumento para nuevas organizaciones espaciales y son exploraciones tiene más que ver con eso en este caso entendiendo que el aire puede distribuir mejor la energía que la masividad de la piedra o de un material masivo y también generando arquitecturas difuminadas o evaporadas le llama a él búsquedas desde el punto de vista del diseño también para para generar nuevas comprensiones del ambiente y que finalmente también creo que esta es la última es interesante ver cómo se traducen en el lenguaje lo que comunicamos la planta y el corte tradicional de arquitectura al que estamos acostumbrados bueno por ahí en estos esquemas y en estas representaciones y manifestaciones ya no es tal porque interesa más entender cómo se representa el ambiente de ese espacio que la parte técnica que teníamos como relevante en otro momento esta es la que termina y en realidad simplemente como para cerrar entender que cada vez que nosotros estamos tomando decisiones en la transformación del medio estamos tensionando este esquema que veíamos anteriormente o sea esto que se caricaturiza como bueno un triángulo ahí de la sostenibilidad y por ahí es muy difícil de alcanzar pero lo importante es que yo pueda tener decisiones conscientes sabiendo qué estoy tensionando qué estoy dejando de lado para tratar de poder aproximarnos lo más posible a esta relación equilibrada y ahí terminamos bueno bueno muchas gracias no se vayan corriendo todavía no no mostramos la pauta bien un minuto más porque es un minuto literal queda la mitad el curso 73 la mitad bueno y ahora yo los escucho pero mi máquina está trancada así que bueno ahí 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 volví que dicen disculpa que tendríamos que rezar no no el chat ya se resolvió por sí sol ok bueno ahí voy compartir uno dinámica para la clase 5 se las vamos a colgar en Eva y ya no está dice miradas desde la arquitectura sustentable esto es para la próxima a partir de reconocer la multiperspectiva de la sustentabilidad se plantea analizar cuatro situaciones contemporáneas de dimensiones escales y temas relevantes tienen que leer este texto que les vamos a dejar que va muy en línea ya está disponible en Eva y cada uno de los equipos de 6 tiene que estudiar el caso asignado y en base a los materiales que les damos nosotros y a otros que ustedes pueden aportar preparar una presentación del caso que incorpore los aportes conceptuales de lo que vimos hoy máximo 5 diapositivas en archivo pdf lo renombran lo suben a Eva y lo suben al tablero hasta el jueves que viene a la hora del comienzo de la clase en la clase vamos a tener una una parte práctica donde ustedes van a defender el caso asignado o sea se van a poner se van a poner la camiseta del caso que les que les tocó aunque no lo compartan después lo vamos a explicar mejor pero igual ustedes lo tienen que estudiar apoyados en las miradas de la arquitectura sustentable y bueno después abrimos un espacio de discusión para comprender mejor los casos son cuatro el caso uno es el Lama Seco Village que vimos algunas fotitos y le va a tocar a los equipos uno cinco y nueve no importa si es del lado del B el caso dos a los equipos dos seis y diez que es Barcelona en particular el plan clima de Barcelona y ahí les dejamos un extracto de las páginas para leer el caso tres equipos tres siete y once es al borde también les dejamos algunos materiales y el caso cuatro equipos cuatro ocho y doce es un ejemplo de certificación LEED y también tienen unos materiales ¿se entendió? con el caso asignado nosotros con los temas que vimos hoy sería como defender el Arman una presentación de cinco diapos y para el práctico sí van a tener que defender o sea van a tener que primero conocer el caso porque no lo conocen y después defenderlo en clase parándose como desde el lugar de interesados en esa lógica ahí va gracias ¿cómo que no? ¿me escucho bien? ¿se me gustó? de esa lógica cada uno de los ejemplos se puede asociar más a alguna de las lógicas que vimos hoy y ustedes se van a parar desde esa lógica y la van a tratar de defender la idea es que toman el caso estudian cuáles son los criterios que hay detrás de ese caso y después van a tener que defenderlo frente a las posturas de otros compañeros que van a defender otras pregunta el caso por ejemplo de Al Borde o sea es un estudio pero lo están diciendo como una de las obras no no en particular o sea todos son caras con todo su trabajo sí porque a ver en realidad en la conferencia que dejamos ahí hablan de algunos ejemplos en particular pero en realidad ahí es más interesante la lógica de cómo trabajan ellos sí en realidad si quieren les puedo aportar un documental de ellos que me lo dieron ellos bueno bienvenido sea estaba re bueno justo ¿cómo haces para pasárnoslo? es un link igual tengo sus correos ¿no? de alguna manera llevo un correo a ustedes podemos hacer así en realidad hay una carpeta compartida de drive donde nosotros les habilitamos para que subieran material del caso pero dentro de eso se podría crear una carpetita que dijera casos metalógicas o clase 5 o algo así y ahí compartir ese tipo de material dale eso afilice afilice a todos bueno ¿algo más? dudas preguntas? y no también lo podés pasar por el grupo de whatsapp no sé si estás ahí sí ¿tienen un grupo ¿tienen grupo de todo el curso? no sí ah de este sí general lo que es ese chat mándennos una captura de pantalla para ver de qué ese chat no se va a ver nunca nunca digas nunca eso quiere decir si están hablando mal de los profesores no 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 pasa eso esas cosas no pasan si pasan no pasa nada son naturales bueno ¿tienen alguna duda más? si no es tarde y nos tenemos hambre todos ¿no? ¿nos vemos? sí nos vemos gracias nos vemos chau chau chau